Todo por ella, solo por ella, todo con ella Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos un like cada vez en ti y todo Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si no es mi defecto mejor amé No me dejes sola acompáñame Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si no es mi defecto mejor amé No me dejes sola acompáñame True life Tú y yo siempre en alta high Mejor es que tú y yo sé que no hay Nunca te vayas Contigo que me siento cómoda Ya no quiero otro más Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos un like cada vez en ti y todo Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si no es mi defecto mejor amé No me dejes sola acompáñame Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si no es mi defecto mejor amé No me dejes sola acompáñame Tú siempre fuiste la de verdad No voy a darte razón No voy a darte razón para que te tristes Y eso es de verdad Tuviste el chance de doblarte Tuviste el chance de doblarte pero no te fuiste Tu eres de verdad Este amor es de verdad Cuando te siento es real Que si te vienes no te vas Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos un like cada vez en ti y todo Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si no es mi defecto mejor amé No me dejes sola acompáñame Siempre que tú quieras llámame Si me necesitas abrázame Si no es mi defecto mejor amé No me dejes sola acompáñame Siempre que tú quieras llámame Todo por ella Todo con ella Siempre que tú quieras llámame